Por querer ser un picaflor Hasta tu morada llegué Y sin darme cuenta por tu amor lloré Siempre ha sido mi corazón Muy arisco para el amor Pero al ver tus ojos Mancito aflojó Desde piedra tu corazón Donde sin querer tropecé Y en su trama fría Pero si el destino me quiere alejar Pase lo que pase no te hayan olvidado Presumido por tu querer Igual que la abeja la miel Fiesta tu ventana Y probé la hiel En tu piel cobriza quedó Mis caprichos de seductor Y en sus ojos bellos Se encalló mi amor No renuncio a la intención De besar tu labio mujer Manantial estrella Yo quiero beber Pero si el destino me quiere alejar Pase lo que pase no te hayan olvidado Paralucía Paralucía